El encuentro sin lugar a dudas es muy importante que le va a permitir a los dominicanos y a las dominicanas poder acercarse a lo mejor de la literatura por medio de charlas, por medio de conversaciones, pero también interactuar con las escritoras y los escritores, poder tener firma con ellos, poder dialogar sobre su obra y estas conversaciones son moderadas por una persona y lo que estamos también muy contentos es que en esta ocasión vamos a poder tener la oportunidad de tener un buen grupo de autoras y autores dominicanos. El Festival Centroamérica Cuenta estará dirigido a niños, jóvenes y adultos y en el mismo se debatirá el estado de la literatura en Centroamérica y República Dominicana, la libertad de expresión, las migraciones y otros temas en los que se involucran intelectuales y escritores.